El secreto de esto es darle la vuelta al pesquero gastando una bolsa de chon, lo que quiere poner es darle vuelta con una bolsa de chon para ir llamando la atención. A ver lo que le gusta el pescado hoy, porque a veces se coge con server side, a veces con pedacitos chiquititos de carnada, calamar o ballyhoo, todo dependiendo de lo que quiera picar el pescado. Aquí tenemos ahí, estamos gustando, estamos de todo un poquito, estamos preparando, Raúl, Raúl, vamos a ver qué es lo que pasa, con qué es lo que pica, qué es lo que quiere picar y con qué es lo que no. Bueno, amigos mío, la pelea no lo pude grabar, pero aquí la tenemos. Raúl, Raúl, mira para que diga, aquí está la niñita, la niñota, esto parece que se va a volver una locura, amigos mío, una locura. ¡C***, coño, coño, mira esto! ¡Oye, papo! ¡Están violenta, papi! ¡Están violenta, mira eso, papo! ¡Candela y pica, pica! ¡Oye, está tu violencia, violencia, papo, papo! ¡Tú candela! El límite creo, lo hacemos ya. ¡Gracias!